poquito por poquito, poquito por poquito tenlo ahí, presionalo y eso ese es el número uno de tres cucharadas no, no es grabado, es foto tu nariz, es foto si se, tranquila esa es la botella, el número uno ya, ahora la otra déjala ahí, déjala ahí nomás, pon la otra a un lado ya, vamos, vaciarla de poquito por poquito quito por poquito este es el número dos, tiene ahí duro tiene duro, tiene duro, tiene duro no la presiones sí, después fue la diferencia ahí, al lado del televisor abajo, todo el mesón en la primera fila ahí está escondido ahí está escondido aquí está escondido Gracias.